O sea, aparte se c***ó a su hermana el c***o. No, 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 no. O sea, verdaderamente... Ese pelado... El Jardín con un respeto. Es como... No te hubiera conocido. ¡Bienvenidos a Villa Alegría! Hoy vamos a hablar de 10 momentos del cine que cambiaron nuestra química cerebral. Hoy soy Goku. Hoy soy soldadora. Güey, eres RuPaul cuando decían que no era... que no era ella de verdad. Ay, en la que canta. Sí, ¿te acuerdas en uno que RuPaul trae más cara? Yo digo que no era. Yo digo que sí. De verdad, estos verdaderamente tú sí los usas en el mundo exterior. Ya me los quiero llevar para un festival. No los he sacado. Es como... Me los mandaron mis amigos de Shark Tank, creo. Están bien padres. Es como... Soy soldador de tarde y de noche. Oye, creo que pronto vamos a hacer el chango tan... El tanco... El tanque del chango en la isla Benchortiana. Por si hay emprendedores, manden su correo. Amamos. ¿Ok? Para que, neta, a ti te gustaría hacer una... Claro, del charco del tango... El tanque del chango. El charco del... No, el tanque del charco. El tanque del chango. El tanque del chango. Ok, vamos a empezar. Me da un pendiente que se te encaje aquí en el ojo. No, no, ahorita ya me voy a quitar el pelito este. Siente que te ves bien rubio. ¿Te acuerdas cuando eras rubio? Sí. You were very happy. Ya me lo quiero pintar otra vez. Pero bueno. Diez momentos del cine que cambiaron esta química cerebral. Número diez. Cuando el zorro y el sabueso se separan para siempre y nunca se vuelven a juntar. Realmente ese momento me traumatizó porque estábamos acostumbrados a los finales felices. Y lo que pasa es que el zorro muerde al abuelo, ¿no? Puede ser que solamente he visto esa película una vez. Yo creo que unas tres. Es que siempre la pasaban en TV Azteca y era como que... Literal una. Nomás he visto una y no pude más. Sí. Ese momento me cambió la química porque era como, güey, realmente... Realmente este John siguió la naturaleza y me traumatizó. Yo el que voy a decir... Número nueve. Probablemente debería ir en el número uno para mí. Porque hasta la fecha es una película que no puedo volver a ver. Cuando a la mamá de Dumbo la tienen en el cochecito encerrada y que saca su trompita para... No mames, güey. No. Por eso no pude ver el live action. Nunca volví a ver Dumbo. O sea, de verdad es algo, güey, que está grabado en mi cerebro. Claro. Y que no puedo, güey. O sea, no puedo pasar esa película después de ahí y digo hasta aquí, güey. O sea, no sé, ¿verdad? Cómo Disney se atrevió a tanto... O sea, porque estábamos súper chiquitos, Héctor. Sí, claro. O sea, es como a la mamá la latigan, güey. Se ve. Sí, sí. No, 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 no. Vamos a demandarlos, güey. Quiero llorar otra vez. No, es mucho. Bueno, pero esto pasa en la vida real. O sea, creo que ayuda a crear conciencia. O sea, siento que fue una manera buena de hacer conciencia, pero a lo mejor nosotros todavía no sabíamos sobre ese tema. Claro. Es como que fue una... No sé cómo decirlo, güey. Entonces, sí. Eso para mí sería el 9, güey. ¿Qué momento le daríamos mención honorífica? Porque fue muy bueno. Por ejemplo, yo le quiero dar esta mención honorífica a cuando Thor y Rocket Raccoon llegan a Wakanda. Esa escena, cuando llegan con el hacha, está increíble. Para mí es una de las escenas más emocionantes porque a veces los momentos cuando llega un superhéroe y se sienten cursis y empieza la música rock y dices como, bueno, pero en este se siente chido. Digo, estaba a punto de cargarles el payaso a todos contarnos, pero ese momento como que me dio esperanza. Y eso que la primera vez que vi la película de... ¿No era Endgame? ¿Cómo se llama la otra? Avengers. Sí, pero Avengers, ¿qué? No me acuerdo, ya se fue. Sí, o sea, sí sé cuál es. Sí, la penúltima, ¿no? Me dio calentura. Llevaba años esperando esa película. Y aún así fuiste. Me dio calentura y yo estaba así, ¿qué? Sudando, frío. Me estaba derritiendo. No sabía si estaba alucinando algunas escenas, pero pues... No, y aparte andaba... Tú contagiando a todos en la... No, porque no era... Todavía no existía esa enfermedad terrible. Ay, yo... No, no, no. Número 8. La batalla de Hogwarts. Hogwarts. Verdaderamente me altera, güey, pero para bien. Cuando la profesora McGonagall les pide a las estatuas de los soldados que se muevan. Güey, es algo que... O sea, se me mueve la piel chinita, güey. Es como no mames, güey. Los nominados son... Cuando muere Hedwig. De que esa ni era en la batalla de Hogwarts, pero bueno. Cuando muere... Eso era cuando Harry sale de su casa. Cuando muere uno de los gemelos. Güey, esto ya es mucho para mí. O sea, voy a llorar. Cuando muere Cedric. Güey, el más importante. Cuando muere el tío de Harry. Su única familia real. Todos esos me ha dado... Cuando se muere Dobby, güey. Ese es el más importante de todos, güey. Me lleva la que me trajo. Ese es el más importante. ¿Sabías que en la vida real... O sea... Dobby sí existe. ¿Sabías que en la vida real no existe Dobby? Sabías que... Aunque Dobby no existe en la vida real. La gente donde se grabaron... Donde se grabó la tumba de Dobby. Van y le dejan calcetines. Ay, no. Para que sea un elfo libre. Pero oigan. Cerdos incultos. Él ya era libre. Antes de morirse. Para que sepan. Sí. Desde la 2. Qué fuerte, güey. Le valió. O sea... Son demasiados personajes que valieron queso por Harry, güey. Y tercos. A mandar a los niños a la escuela. Es como esos papás que cuando empezó el COVID andaban mandando a los niños a la guardería. Oye, yo tuve conocidas y se van a atacar. Que de repente no, yo ya la mandé. No. Pídate, carnal. Pero si esto es una guerra todavía. Andaba el Coldemort 19, ¿no? No, sí. Pero a mí se me hacía muy fuerte que... ¿Por qué no le decían a Harry de qué, güey? ¿Por qué no haces la escuela virtual? ¿Cómo ves, mijo? ¿Por qué? Por Zoom. Tómate ahí la clase de... ¿Cómo ves, mijo? Ahí te tomas la clase de defensas contra las artes oscuras desde tu casa. Y te graduas igual y todo. O que lo mandaran así como al monte, güey. Él y Dumbledore. Ándale. Yo le enseño a mi hijo acá, en el monte. Ay, no, viejo mañoso. Pero está alejado, alejado de la sociedad. Allá en las cosas donde vivían los gigantes. Sí, allá que le enseñaran. Lejos de todos. Me da mucha risa. ¿Qué culpa tenía la Germayoni, güey? Ella nada más quería comerse una... ...rana de chocolate. Y este güey me la mandó a la fregada desde el primero... Güey, ¿qué culpa tenía Ron de presentarle a su familia para que terminara media familia? ¡Ay, no! Realmente. Piensen en eso. Terminó un hermano sin oreja. Otro hermano muerto. Otro hermano terminó en el ministerio. Súper bien. O sea, sí, pero luego se pusieron en contra. Y luego al otro hermano lo hirieron. O sea, güey, verdaderamente la familia de Ron dijo... Dejó... Todos a la guerra. Todos a la guerra. Y la Ginny se quedó con él, aparte de todo. O sea, aparte se c***ó a su hermana, el c***o. No, 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 no. O sea, verdaderamente... Ese... Ese pelado... El Harry no respetó. Es como... No te hubiera conocido. No hay una canción de Sin Bandera que pueda hablar de esta terrible historia, güey. Debería haber un corrido del c***o de Harry, güey. Yo pienso de que... Si el Harry se lo trajo volando cuando estaba bebé. Y si se le hubiera caído. Y si se le hubiera caído. No hubiera existido nadie. Sí. O si su tío no le hubiera abierto ahí la puerta de la escalera. No le hubiera abierto la puerta de la escalera. Ay, que se queden las vacaciones. Pues que se lo coman las lechosas. Que se lo coman las cucarachas. O que Harry se hubiera equivocado de dirección. Que lo hubieran dejado con el de al lado. Con el de al lado. La cartita. Y mira, nunca le hubieran llegado las cartas. La lluvia de cartas nunca le hubieran pagado. Todos hubieran terminado felices. Pero yo amo mucho Harry Potter. Sí, no, pues está bien. ¿Saben qué me va a rizar el meme que dice? De que Dumbledore dándole puntos a Gryffindor. Es una morra sumando. Que dice de que cuatro mil no sé qué. Más ciento setenta y seis. De que seis mil. Siento que, o sea, no supero. La creatividad de J.K. Rowling. Increíble para todo. Pero cuando se acaba el año ya le valía a c***. Sí, a la de que Dumbledore le va a dar mil puntos por respirar. Sí. Así que, uy, es littering. Como no me gusta tanto el color verde, menos treinta puntos. Uy, es que no, ese animal. También la neta al Harry, cada final de año, terminaba la creatividad. O sea, verdaderamente, guerrero llegando de la guerra. Aparte, me encanta que Voldemort se preocupaba por la vida académica de los muchachos. No lo molestaba. Porque ese güey no atacaba al inicio del semestre. Siempre se esperaba a que acabara. Molestaba en vacaciones y en vacaciones largas, güey. Siempre atacaba en vacaciones de verano. Es verdaderamente. Él decía, yo quiero que estudien y lo vea a los m***. Si me voy a polvoar, que no se acuerdan alfabetas, dijo Voldemort. Yo, si no sabe leer, ni le entro. Ay, fíjate que a lo mejor Voldemort no era tan villano como creías. No, pues el vato nada más. No, sí era, sí era. Pero le hicieron bullying de chiquito o no? No, él era el que hacía bullying. Ah, él era el que... Aparte de guapo era c***, cabrón. Ah, ya. Bueno, no que le hacían bullying, pero nació pobre. Snape era... Pues yo no he hecho tanto daño a la sociedad. Uno nació humilde y no anda ahí peleándose con todo. Ni Teresa se atrevió a tanto. Aunque bueno, siento que si a Teresa le hubieran dado el poder de la magia, hubiera destruido a su colonia. Pero por supuesto, la mamá hubiera sido pulverizada desde el primer día. ¿Cuántas veces has visto a Teresa? ¿Cuántas veces has visto a Teresa? Güey, yo creo que 10 es poca. De hecho, ¿sabes qué? Ayer me mandaron un video que era como que un morro que le estaban de que tocando la banda así de fondo para que se pudiera dormir. Y me pusieron, mira tú con los gritos de Teresa. Un conocedor. Tengo una duda. ¿Alguna vez en Teresa alguien utilizó el poder de la brujería o no? No, jamás. ¿En ninguna novela? Sí. En... No, no era Ruby. No era Ruby. No, es que sí hubo... Ah, en... En la de Nandito. La de Talía. Ah, sí. Mariana del Barrio. Su nana era bruja. Y le hacía bruja. ¡Nana Calixta! ¡Nana Calixta! Güey, ¿cómo no es? No sé su madre. Pero claro que sé cuáles son las brujas de las brujas. Güey, ¿cómo olvidar a Nana Calixta? Que tenía como unas florecitas, ¿no? Y que le hacía de que mi niña, sí, quiero una póstima para que Luis Fernando se enamore de ella. Porque Nana Calixta era la mamá o la mejor amiga de... Era la mamá real. De Itatí Cantoral. Y cuando le... Ah, pero no lo aceptaba. No, ella no sabía que era su mamá. Y se enojó cuando se enteró. Se enojó. Y creo que la mata. La empuja. Sí, es cierto. Oye, tiempo. You need to know your history, people. Tiempo. Itatí Cantoral se muere quemada. Itatí Cantoral se cae de un segundo piso a través de un vidrio. Es que no es de acuerdo. No, esa no era Rubí. No, es Itatí Cantoral. Rubí es la que se quema. No, espérate. ¿Cómo se llama Itatí Cantoral? Ya no quiero decir Itatí. No, se llama... Zoraida. Zoraida. Zoraida, Zoraida. Zoraida, sí, sí, sí. Zoraida Montenegra. Zoraida Montenegra. Zoraida Montenegra. Híjole, ella se era muy poderosa. Ella era la verdadera. A mí me... O sea, a mí me gustaría... No sé si tú te acuerdas de esto, pero tú eres muy fan de Belinda, ¿no? Había una serie de Belinda donde ella era una espía. Ay, yes, man. ¿Y cómo se llama? Que salía Alfonso Herrera. Ajá. Camaleones. Camaleones. ¿Y era de qué? ¿De qué se trataba? Girl, I know my people. Como... Como de Misión Imposible. Era como que tenían misiones. O sea, era como... Es que nunca terminé de ver la novela, pero era como una academia. ¿Y si había escenas de acción? Y ellos eran maestros o algo así. Ah, Belinda era maestra. Creo que eran maestros. No me hagan mucho caso, la verdad. No me acuerdo mucho. Yo pensé que era alumna. Pero hacían como misiones. De hecho, el intro era así como muy de que... ¿Qué imposible? ¿Qué imposible? Sí. Ok. Yo digo que los productores de las novelas... Y si a nadie se le ocurre nada, invítenme a mí y a Claudia y nosotros... Y dilo en silencio. No se nos vayan... No nos vayan a robar la... Nosotros lo escribimos. Nosotros escribimos el guión si quieren. Lo hacemos gratis. Nada más déjenos salir en la novela. Él lo escribe y yo lo actúo. Yo digo que lo lograrías muy bien. Claro. Si yo soy una... Imagínate que hagamos Teresa Regia, pero con magia. Uy, chico. La Teresa... ¿Cómo se llama? No puede ser Teresa, ya. Obvio sería Teresa, ¿no? Pero, ¿cómo se llamaría? Un nombre muy regio sería de que Renata o Regina, una m*** así. De que Gaby Descobedo. Apodada. Bueno, del que tú quieras, del que tú quieras. Sí, Gaby. Pero tiene poderes de magia. Sí. Entonces, un día le chapulinean. Ya tenía un novio millonario. Lo logró. Ok. Y se lo chapulinean. Entonces, ella está súper triste. Ella era buena. Toda la vida era súper buena persona, güey. Ella se entregaba por todos, pero hasta sus amigos la abandonaron porque solo la querían porque tenía un novio millonario. Duró poquito con él, pero se lo chapulineó su amiga. Esta es mi audición. Ahora enemiga, San Petrina. Ok. Entonces, cuando se lo chapulinea, dice que no, güey, voy a que me hagan una limpia. Entonces, ahí va al mercadito ese y ahí le dicen de que, mira, yo te puedo hacer una limpia, pero también te podría enseñar el arte de la magia. Entonces, ahí hay como una escuela en el mercado. Es interpretada por Belinda, pero maquillada de anciana. Ok, ok. Y en el capítulo 35, resulta que va la policía a la academia de magia. Ajá. Al mercado. Al mercado. Pero por seguridad, ella está como anciana. Entonces, de repente, se revela que todo este tiempo fue Belinda. Siempre fue hermosa la bruja. Güey, guay. Pero por seguridad, para proteger sus poderes y la academia, era, se hacía pasar como una anciana. Esa es función de buscar, la verdad. Entonces. Aparte, puedo tener una transformación porque cuando soy buena voy a tener dos chongos. Así como Victoria Rufo en ese. Sí, sí, sí. En ese de cuando la ponen de 17 años. Así que voy a tener dos chongos y voy a hacer cero encueradas. Y luego, ya cuando tienes poderes. Y cuando ya tengo poderes. Sí. Así. Así. Y voy a engatusar pelados. Pero aparte va a ser como una mezcla de. Tipo seductora. Como WandaVision, pero sexy. Ok. Entonces. Teresa con poderes. No, además, las maestras, como vamos a tener este, un presupuesto cañón, porque Televisa confía demasiado en nosotros. Claro, sí. Porque son fans de Vía Alegría. Entonces van a decir ustedes, digan a quienes quieren que sean las maestras de la academia. Ok. Belinda. Belinda es la directora. Ok. Porque es más o menos, o no es igual, pero más o menos como en Twilight, que no envejece. Ok. O sea, ella no envejece, entonces siempre tiene que estar fingiendo una nueva vida. Pero le gusta un chorro el chicharrón de la Ramos. Ok. Entonces. El chicharrón y la barbacoa es la que esto tiene. Ok. Mudarse a Monterrey. Excelente. Muy buena elección, la verdad. Entonces, este... La otra maestra sería Muñequita Elizabeth, creo yo. Sí, ella es el arte de... No, espera, espera, espera. No envejece. Ella debería ser la directora. No, no, no. Muñequita Elizabeth. ¿Cómo se llama la clase de Hagrid? La de cuidado de los animales. Sí, ella es la de cuidado con los animales. ¿Cuidado de animales? Cuidado con el perro. Animales mágicos. Cuidado de animales mágicos, ¿no? Ajá. Entonces, ella podría ser cuidado de botargas mágicas. Ok, excelente. Entonces, porque en este universo sí hay botargas así por la vida, ¿no? Entonces, ya tenemos a dos actrices. ¿Dos primeras actrices? Dos primeras actrices. ¿Quién más? Yo digo que el arquitecto Benavides como él mismo. Yo creo que Chabana sí podría ser Hagrid en esta versión. Fácil, güey. Fácil. ¿Dónde, maldito? ¿Dónde, maldito? Gaby, eres una bruja, le va a decir. Y yo voy a decir, ¿qué? ¿Qué? ¿Yo? Nah. Entonces dice, me voy a vengar de la maldita. Yo creo que Renata es la San Petrina que le bajó. Me voy a vengar de Renata y voy a recuperar a mi novio millonario. Y nadie me va a detener. ¿Quién va a ser el novio millonario? Muy importante. Pero tiempo, va a haber un momento. Esto está cañón. Y esto es como... Esta es la parte que van a escuchar los de Televisa y van a decir aquí, toma mi dinero, haz lo que quieras. Belinda le dijo muy seriamente, güey, este poder es para ser usado para el bien. Yo te iba a hacer una limpia, pero ya que avanzaste todas estas clases, no puedo permitir que conviertas a Renata en perro. No puedo. Entonces hay una batalla mágica en el mercado. Belinda contra Gaby. Entre Belinda contra Gaby. Y como no nos alcanza para tanto capítulo con Belinda, yo creo que se nos petatea el personaje ahí. O sea, la mata. La mata. Triunfa el mal. Triunfa el mal. La verdad es que sí. Bueno, ¿quién va a ser el interés amoroso? Es lo que yo quiero saber. Mira, la verdad... Para saber si poner mi casting, ¿sí? Queremos llegar a todos los targets. Entonces, yo creo que para las señoras puede ser Sebastián Rulli. Ay, qué guapo. Yo digo que sea él. Yo pensé que era así, poncho de negris y yo pues también. Échenmelo a los dos. Claudia, adivina qué. ¿Qué? Este capítulo es patrocinado por Odu. ¡Yay! Odu te ayuda a tener tu página web o tu sitio de e-commerce, tu tienda, pero es súper fácil porque no tienes que saber cómo que programar. Arrastras imágenes, tú cambias el texto como tú quieras, está súper sencillo. Cualquiera lo puede hacer. Y te deja tener el dominio gratis por un año, entonces tú le puedes estar cambiando el nombre cuando tú quieras. Están incluidos el hospedaje y el soporte de manera ilimitada. Súper bien. Amamos. Tu primera aplicación es gratis y luego tú puedes agregar más aplicaciones. Pero aparte está súper económico que la verdad ni lo vas a sentir y con el soporte gratis de por vida, yo creo que ya con eso estás del otro lado. Para los que no sepan qué es Odu. Odu es un ERP que maneja toda la gestión empresarial, entonces para los godines como nosotros te simplifica la vida porque puedes tener en un solo lugar la parte de recursos humanos, finanzas, contabilidad, ventas, marketing, etcétera, para que toda tu empresa la puedas gestionar desde un mismo sitio. Además, es tu primer sitio y es gratis. O sea, está súper bien. Amamos lo gratuito. Amamos que no se nos complique la vida y amamos ser tecnológicos sin pensar. Gracias, Odu. Entonces, yo creo que como a la mitad de la serie va a pasar esa batalla, pero pues es una batalla que, de hecho, la academia va a decir, oigan, ya pueden nominar series, ya pueden nominar novelas a mejor película. Pero al final, ella, Gaby, no se va a quedar ni con Sebastián Rulí ni con Poncho de Nígris, porque al final se va a quedar con su amigo que la apoyó desde siempre. Porque, pues, ¿qué, güey? ¿El rico qué? El rico ya se lo había chapulineado otra y bien a gusto y todo. No, es que él le va a decir, es que este es el momento cañón. La gente nos va a decir, oigan, ¿cómo le van a hacer con el rating ya que no estaba Belinda? La c... Y yo, ¿tú no sabes? O sea, uno como guionista le echa ganas para que independientemente de los actores podamos seguir, ¿no? Adelante. Uno se va acomodando al budget. Entonces, como tenemos que usar mucho el dinero en efectos especiales, por eso a Belinda le vamos a decir. Aparte, Belinda va a grabar rápido y Furioso 17, entonces no va a poder estar. Pero, hay un momento donde Gaby ya está a punto de convertir en perro a Renata. Y le dice, ahora sí, te tengo justo donde te quería. Y Sebastián Rulí es de que, ¡ya, Gaby! ¡Suficiente! Entiende que nunca te quise. Realmente no estaba enamorado de ti. No. Solo tenía ganas de probar los chicharrones que hace tu mamá. Porque a la mía no le quedan tan ricos. Y se queda así. Y dice, pues tú también. ¡Abra cadabra! Obviamente aquí, por cosas de derechos, no hace lo mismo. No es el mismo efecto. Entonces, le lanza un rayo y lo convierte en sapo. ¡Qué bueno! Lo convierte en sapo y ella dice, pues te lo dije chiquito. Si no podía tenerte yo, no puede tenerte nadie. Y el público va a ser, ¡ah, la bestia, güey! ¡No manches! Hasta se me olvidó de que era el capítulo de Villa Alegría. Porque aparte, Renata, convertida en perro, ya va a vivir con Gaby como perro adoptado. ¿Sabes? O sea... Sí, porque Gaby dice, mira, yo podré ser muy mala persona, pero no voy a dejar el perro en la calle. No te lo dejo. Entonces, por favor, si están viendo esto, directores, les pedimos nos manden cotizaciones a ventures.com No, es hola.aventures.com Ah, es hola. Sí, tenemos el dominio. ¡Ay, qué perrito! Hola. Arroba.aventures.com Claro. Lo que ocupen. Lo que necesitan. Verdaderamente, márquenos, márquenos. Márquenos. Llame ya. Creatividad hay mucha aquí. El número 7. Y los pelados buenos. Por fin regresaron a lo que estaban hablando. Momentos del cine que cambiaron nuestra química cerebral. Este momento me lo cambió, pero sexualmente, güey. Ok. Cuando sale Michelle Pfeiffer como gatúbela y le hace Cristo bendito, Cristo bendito, yo verdaderamente a mis cortos seis años de edad dije ¿Qué está pasando? Dije, esta gata me gusta. Número 6. Este me cambió la química cerebral demasiado, pero a la vez me hizo sentir coraje. Ver la casa de Ricky Ricón, que tenía un McDonald's. Ese momento verdaderamente me afectó y dije, esto nunca me va a pasar a mí. Nunca voy a tener un McDonald's en mi casa. Y toda mi vida, yo tal vez inconscientemente sigo trabajando para tener un McDonald's en mi casa. Me encantaría. McDonald's patrocínenos, por favor. Estaría padre, no, aunque sea por una semana. Se sabe que aquí en Villa Alegría nos nutrimos de nuggets. ¡Qué rico! De nuggets de los que tienen 10, de las de 10 piezas. De los de 10, yo... Y del... Con la salsita verde. No, me gusta la salsita de barbecue. Tiempo, ¿hay salsita verde? Ay, ay, ay. Sí hay salsita verde. Número 5. Este momento para mí estuvo cañón la primera vez que lo vi. Cuando Regina George empieza a escribir mal sobre ella misma en el burn book. Y dije, esta perra es una genia. Cuando al final toman la toma... Y ella va caminando, sonriendo y todos peleándose. No, ¿sabes cuál altera desde ahí? Cuando está en el burn book escribiendo y luego pega la foto de ella en lugar de la de Katie. Do not trust this lion bitch. ¡Wow! Al día siguiente yo dije, esta perra verdaderamente. Es una genia. Ese momento realmente cambió el cine. Sí, güey. Muy, muy cañón. Ese sí, ese sí es de aplaudirse porque educó a muchas de mi generación. Oye, fui a ver... Uy, qué es terrible. Fui a ver... Con razón. Yo fui a ver el musical de Mean Girls. Ay, no. Está padre. Madre, debería de regresar. Pero, ¿es literal la película o de qué se trata el musical? Sí, pero dura mucho más que la película. O sea, pero sí es la película literal. Sí, es literal. O sea, hacer el paso de Navidad y todo. Todo. ¿Y quiénes son los actores que salen ahí? Pues actores de Broadway que canten bonito. Uy, solo conozco a Lea Michelle. Ah. Y a Jonathan Brown. Que dicen que es bien mala y que no sabe leer. ¡Qué, güey! Ella ya hace TikToks de eso. Sí. De hecho, en uno... Pero es que tiene que ser verdad. Güey, ¿cómo no vas a ver leer? ¿Y por qué empezó esto? O sea, de verdad, hay demasiado... Nunca ha habido un momento donde ella esté leyendo. Yo sí me he quedado a las 3 de la mañana viendo videos de YouTube. De cómo hay gente que le lee las cosas a ella sin ella hacer el esfuerzo. Es lo que yo te digo. Se me hace que sí es verdad. Cuando caes en esa espiral de las 3 de la mañana de los señores esos que construyen cosas desde cero. No, a mí, una vez caía en una espiral sin control de que clonaron a Avril Lavigne y ya es otra pelada. Yo también me sé esa teoría. Eso es otra pelada. Que yo la verdad la empiezo a creer. Pues sí, porque está igual. A mí se me hace raro. También es la de Katy Perry, que no es Katy Perry, que es la niñaza que se robaron a su... ¡Ay, qué miedo! Jonathan. Pues la Katy Perry a veces está así como que... Como que se traba como robótica. A mí sí se me hace... Sí lo has visto. Tú la fuiste a ver, ¿verdad? Yo la fui a ver. Que tú fuiste el que subió unas cosas medio macabras ahí de su show. Sí. Que salió un ojo volador y así. Ay, no, no, no. Sí está como... Sí me mal viaje. Sí está como muy tripeante, ¿verdad? Sí me mal viaje. La verdad es que Katy Perry... No sé, a mí me gustaba más su cotorreo feliz. El de California Girls y todo eso. A mí me gustaba más que... Pues según yo sigue siendo eso, ¿no? Está bien raro ya. No sé. No sé, es una muñeca, la amamos. Y... ¿Cuál era el otro momento? ¡Ah! Momento número 5. No sé si era el 5. Sí, ese es el 5. ¿Qué más da? No importa. Momento número 5. Del cine que cambió mi química cerebral. Cuando Troy... Conoce a Gabriela. ¿Qué? Es que ya estuve leyendo muchos tweets, muchos hilos de Twitter. Que se debió haber quedado con alguien más. Que verdaderamente Gabriela era la villana. ¿Por qué? Sharpay. Era la buena. Sí, me da mucha risa que Sharpay como que estaba llevando a Troy a muchas cenas para su futuro, ¿no? Algo así. Sí, que Gabriela solo se preocupaba por ella y se la pasaba chillando y así. Pero pues, como yo me convertí en Gabriela, la neta, no sé si yo también soy la villana en mi propia historia. Nunca hay que pensar que somos los villanos en nuestra propia historia. No, pero es que yo tengo gemelas como Mariana y Silvana. Estamos hablando de... En mi historia. En mi propia historia. ¿La novela? En mi propia historia mental yo tengo una gemela buena y una mala. La mala es la que chapulina. Llávete para tu casa. Llávete. La mala es la que chapulinea. ¿Qué? Y la buena es la que todo le pasa mal. Así sufre como Victoria Ruco. Yo en mi momento más esquizofrénico. Yo justificando mis acciones. Sí, sí. No, fui yo. Fue mi gemela mala, güey. Realmente está loca esta mujer, güey. Y soporte. No soportaron. No soportaron. Como Belinda en la mitad de nuestra novela no va a soportar. ¿Sabes qué? No tiene nada que ver. Ay, güey. No, mi verdad. Perdón. Le rompí el timpano. Perdónenme. ¿Sabes qué? Me alteró la química, pero no tiene nada que ver. O sea, sí tiene que ver con el cine, pero fue un post. ¿Sabes quién es el... Sid, el niño de Toy Story? Sí. Y hay un actor que sale... Ah, sí. El que sale en Guardianes. Se llama Will, no sé qué. Bueno, él, güey, cuando se vistió de Halloween. No. Después de muchas súplicas de todos nosotros. Qué padre. Y literal a la misma persona, güey, traía a Woody así en la mano. Y el otro traía a su perrito Spike. Qué chido. Entonces, güey, está igualito, güey. Me encanta. Qué padre. Eso ateró mi química. Menciono honorifica a una vez que mi tía me llevó a ver Dragon Ball. La película de Dragon Ball cuando luchaban contra Broly y estaba bien violenta la bestia. Y ella de que, ¿qué estás? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás viendo? ¿Quién eres? ¿Cómo te dejaron ver esto? Y yo de que, ¿tú me trajiste? Dragon Ball estaba súper violento. Estaba muy violento. Pero bueno, lo amamos, mira. A mí me gustaba Ranma y Medio. Tengo toda una colección de estos. Este ropavejero le volvieron a dar más cosas. Mira, mira. Tengo a Broly. Literal. Broly no era el marcianito chiquito verde. Había un niño chiquito verde. Marcianito verde. Tenga mi cosita. No, desviérate. Uno que traía como una túnica. ¿Flower? Es que yo no me sé los nombres de los de Dragon Ball. ¿Cuál marcianito verde? Solo sé quién es Goku. Y la niña de pelo azul. ¿Quién? Bulma. Pues supongo. Y había un amiguito de ellos. Krillin. Era un marcianito chiquito. ¿No es Krillin? Estaba verde. No. No sé por qué lo recuerdo verde, güey. Está Picoro. Tal vez es Picoro. Ándale, Picoro. Pero Picoro no está chiquito. Evolucionado. ¿Alguna vez estaba chiquito, güey? ¿Alguna vez fue niño? Sí, según yo sí, güey. Es que no me gustaba Dragon Ball porque no lo entendía, güey. Ya. O sea, de repente estaba chiquito. Nada más era agarrarse a... Nada más era agarrarse a... Muchas evoluciones y muchos nombres, güey. Solo crecía. Y para mí todos eran Goku, güey. Saiyajin. Para mí todos eran Goku. A ver, otro momento. Por ejemplo, el pelo güero ese, ¿cuál era? El pelo güero. El pelo de pelo güero, ¿cuál era? Este es Goku. Este es Goku. ¿Goku no es el niño chiquito gordito? Güey, todo es Goku. Goku va creciendo, güey. O sea, tú crees que la gente no crece. Es una caricatura. La dibujaron más grande y ya. Muy mamado el Goku. La verdad, para tener 15, 16, estaba muy mamado. Es conocido por eso. Por eso se agarra a golpes con marcianos. Así como mi abuelito que se peleó con el diablo en el cerro. Con el diablo en el monte. En el monte. Después de nuestra pelea de Goku, mi momento número favorito cuatro definitivamente sería cuando en Toy Story el perrito lo pone en la última película ya más viejito, pero sigue ahí. No. ¿Qué, güey? Me caga ver perritos viejitos, güey. No, pero quiere decir que creció con la familia de Andy y eso me da mucho amor, güey. Pero igual no me gusta. Y que Molly ya estaba bien grande. Ya, ya. No me gustó ese punto. No me gusta ver perritos viejitos. Pues ya sé, güey. No hay que hablar de eso. Ok. Menciono honorifica de que se me está haciendo Toy Story 4. ¿Para qué? O sea, Toy Story 3. ¿Cuál es la de Toy Story 4? ¿La que se va a la universidad? ¿La del Ocho? No, ya son de una niña y se pierden y hay unos de una feria. Es cierto, que se quedan a vivir en la feria. Que sale la cuchara esa. Sí, no me acordaba. ¿Por qué? ¿Pas qué? No es cuchara. ¿Por qué? Es un tenedor. Ya sé. Número 3. Ensoldador llegando a su casa. Número 3. ¿Te has visto cómo te ves con esos lentes de peluca, güey? Tampoco queremos. Échale, échale. No, pero ponte el pelito ese también. Ay, güey, no puedo con tanto. Ponte los dos, sí se puede. Güey, ¿qué es esto? No te ves feo, güey. No, pues ya sé. Pareces un güey de esos que van a los festivales, la verdad. Imagínate que es este pelado. Pite esa algoda. Pues sí me la ando echando, la verdad. Si es alguien que me echaría. ¿Quién baila así? Pero pregú... No sé quién baila así. Mientras veo que... De que... Sí ves. Sí. Güey, ya. ¿Momento? Momento número 3. Cuando empiezan a cantar juntos Lady Gaga y Bradley Cooper. I'm in the deep end. I'm in the deep end. Oh, creo que dive in. Dije it's right, pero bueno, es lo mismo. Creo que un momento... Tell me something, girl. Un momento honorífico sería cuando se mío ahí en esa película en los Grammys. Ah, sí. Y ahora lo ponen como si fuera momento real de los Grammys y la gente en Twitter se la creó. Ay, pobrecito. Pues se lo dirigió, él quiso. Oye, pero una película muy taquillera. Sí. Mi Lady Gaga multifaceta. De hecho, se sabe que Lady Gaga es famosa. Sí, claro. Se sabe. Fun fact. Claro. Fun fact. Lady Gaga ya cantaba desde antes. Stephanie y hermanota vio de lejos porque Lady Gaga ya era famosa. Sí. ¿Sabes qué me gusta Lady Gaga? Siento que tu gemela le puedes decir así. Stephanie y la hermanota. Germán. Y entramos muy hambre. Andamos demasiado sin pies. Es pura hambre, pura hambre. Número dos. Es que... Momento número dos del cine y es una persona que ya mencionamos. Cuando el documental de Katy Perry, cuando la trata súper mal su novio. Russell Brand. No era su novio. Su esposo. Su esposo. Y ya está llorando. En Brasil. Va a salir al escenario. En Brasil. Y tiene que sonreír. Ese momento dije, wow, esa mujer no es dueña de sí misma. Y empiezan a cantar. Se debe a su público. ¿Qué canción es con la que empiezo a llorar que yo también? The One That Got Away. No, Thinking of You. Esa canción está bien triste. No empecemos con eso porque todos tenemos un The One That Got Away. Pero en el video también mencionó honorífica a Diego Luna, que es el amor de Katy Perry en ese video musical, ¿no? No me acordaba, sí. Gran momento para el cine. Pero creo que no canta esa en ese concierto. Bueno, no sé, ¿qué más da? Sí, creo que todavía ni salió. Mención honorífica a mi comadre Katy Perry, que al final se echó a Orlando Bloom y tiene un hijo juntos. Felicidad. Eso me hace saber que yo... Eres humilde, mi chiquita. Que yo verdaderamente todavía tengo un futuro cróspero. Oye, sí, de pasar de Russell Brand a Orlando Bloom. Y que ahorita ando arrastrando al Russell Brand. Pero en algún momento me va a llegar mi Orlando Bloom. Entonces Diosito me lo está preparando y Dios no sé ni quién eres, la verdad. Número dos, vas. Número dos. Yo tengo el uno ya. Él verdaderamente dijo, tú ladra el otro. Número dos. Cuando Justin... Pero eso es para gente conocedora. A ver. En la película 3D de Justin Bieber. Ajá. De My World. Cuando le hace la mano así que está tocando el piano. Bueno, amigas, díganme si usted en casa no lloró. ¿Por qué? Porque yo sí lloré. ¿Qué hizo? Güey, porque no... Era la experiencia 3D. Justin estaba cantando. ¿Y si se salía? Güey, la mano tú la sentías aquí, güey. Tú la querías sentir en otra parte. No, el Justin estaba muy chiquito. Ah, bueno, bueno. Y yo estaba muy grandota. Ya. Es que a mí sí se me hizo... Desde que conocí a Claudia y que esta señora está medio loca. Porque era fan de Justin Bieber. Aparte me acuerdo que... Ya puedo decirlo, güey. Ya. Me acuerdo que tenías una amiga que iban a perseguir a Isa González. A todas partes. Y yo dije, esta señora no tiene tarea porque estamos en la misma clase. No tendrá nada que hacer en la tarde. Porque andan persiguiendo a Isa González por todas partes. Y mira, ¿de qué le sirvió? La Isa saltó el charco y se le olvidó. Porque era amiga. No, sí. O sea, se tenían en BBPin. ¿Te acuerdas cuando estaba el BBPin? Y se tenían en Twitter y todo. Pero mira, Isa cambió de idioma y dijo, hasta aquí llegaste. Momento número dos. Cuando petrifican a Ash en la película de Pokémon realmente fue doloroso. Se sacrificó para salvar al mundo. A Mewtwo le valió queso, pero pues aquí seguimos, ¿no? No la vi, güey. Y momento número uno del cine que cambió mi química cerebral. Bueno, hay dos. A ver, échalo. ¿El Aro? ¿Cuándo se sale de la tele? La franquicia entera de El Aro. Ok. Pensar que si yo veía la película de El Aro sobre el cassette de El Aro, me iba a salir la niña de El Aro. No me acordaba. Realmente teníamos miedo. O sea, me acuerdo que estaba como en sexto. Y si era de qué, güey. Si sonaba mi teléfono mientras estaba viendo esa película, bye. Me acuerdo que en secundaria, cuando empezamos a tener celular como en segundo de secundaria, empezamos a mandarnos mensajes de Seven Days. Y nos daba un ch*** de miedo. Porque te acuerdas que se mandaban mensajes de Seven Days. Y número uno, cuando sale el marciano en Brasil en la película de señales. Vete a la ñonga. ¿Qué necesidad de recordarme la patita que se ve así? Uy, no, 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 no. Y lo sigo viendo ahora, de repente, me sale ahí en... ¿Sabes cuál? También es de terror. La de la maldición. Cuando sale el niño así todo blanco. ¿Qué le dices? ¡Ay, no! ¡Qué miedo! No, no, no. Las películas japonesas de miedo verdaderamente dicen, hasta aquí llegaste. Vamos por nuestro Ya Estoy Harto. Pues ya estoy. ¿Estás lista? Tú de qué estás harto, amigo. Baja, pongo el cronómetro. Porque hay que respetar las reglas. O sea, no podemos hacer lo que se nos hinche un huevo. Ya estoy harto de que en las aplicaciones de alimentos a domicilio, no especificen cuál es la salsita que le van a poner a mi olote. O, o cómo se le dice también, esquite o el ose en vato, en vato. Elote en vaso, como quiera decirle. No es justo que pongan un chorro de opciones y no digan la clásica, la de siempre. Güey, ponle así, cabrón. Todos queremos la salsita roja. A mí no me gusta que le pongan chimichurri. Estoy harto de que intenten crear nuevas especies de esquite. No lo hagas, compa. No andes innovando. No andes inventando. Yo quiero el clásico de siempre. Y quiero que las opciones... Venga, esta es la buena. Esta es la clásica. Puede haber las otras opciones. No tengo pedo de que existan, güey. Pero no finjamos que no existe una protagonista de nuestros esquites. Ya estoy harto. ¿Tú decidiste hablar con la verdad? Porque la salsa... No, hasta me exalté, ¿eh? Porque la salsa original es la del chilito normal y ya. Sí. Que es diferente la salsita roja que el chile en polvo. No me digas que son lo mismo, güey. Híjole. Es que ahorita pedimos un elote. Más vale que hayan traído con limón porque si no... Ya estoy harta de que Instagram me haga la gatada de ponerme la historia de esa persona que no quiero ver. Como primera opción, güey. No quiero enterarme. Instagram de repente me lo escribe. No, le quiero echar la culpa ahí. Y de repente me lo pone. Pero nada más con esa persona. Con muchas más de las que ni me quiero enterar. Y Instagram de repente dice, ay, voy a cambiar el algoritmo. Déjame le muevo aquí. Y Claudia se... Otra noche. Entonces, ya estoy harta de que Instagram no respete sus propias reglas. Su propio algoritmo. Ya estoy harto de que quieran culpar a Instagram de sus propias decisiones. Instagram dice, esta señora le pica más al celular cuando sale este pelado. Entonces, Instagram no dice, voy a cambiar el juego. No. Instagram es, voy a obedecer a las órdenes de mi ama. Porque tú eres la ama. Tú eres la dueña. Entonces, Instagram dice, ¿cómo mejoro la experiencia de esta mujer? Al parecer está traumada con este pelade. Le voy a dar más de lo que le gusta. Lo primero que hace, aunque yo se lo ponga a este lado. Ella lo busca. Ella sabe dónde está. Me lo busca y le da click. Entonces, para hacerle la vida más fácil a mi chiquita, la voy a poner acá. Y dicho y hecho. Estoy un poco harto. Quiero pedir disculpas a la señora Instagram. Está bien. A Mark. A Mark Zuckerberg. Él estuvo, cuando escuchó, tú ya estoy harto, dijo, voy a cerrar Facebook, amigos. Ya no está funcionando. O me va a cancelar la cuenta por andar ahí criticándolo. Porque recuerda que está... No quiere. Bueno. Bueno, te lo cierro. Ya no vas a ver ninguna. Ni tú ni yo. No, señor Mark. Como dijo Gaby, la de las novelas. Y yo no puedo tenerlo tú tampoco. Y así vamos a cerrar este capítulo. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden de dar like, comentar y compartir este video. Verdaderamente, gracias por seguir aquí. Los que hayan continuado, no sé cómo lo hicieron. Aquí pongan un emoji de que realmente se chutaron todo. Pongan unas palomitas y una persona viendo una pantalla. Y pónganle cuál fue la última película que Héctor mencionó para saber que realmente vieron todo el video. Bye.